Chicos, nos vamos a preparar una botana de Takis Fuego. Vamos a utilizar como 10 paquetes de estos para hacernos la posonda. Uno. Estos son mini Takis Fuego, también saben brutales. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Diecio. Nueve. Y diez paquetitos. Estos van. Once paquetitos. Y doce paquetitos. Uy, se cayó a la bestia. Y trece paquetitos, nada más. Vamos a empezar recios. Vamos a vaciarle la mitad de este habanero. No, esto queda brutal. Si acabó. Si acabó. Si acabó. Si acabó. Si acabó. Costa brava. Vamos a echarle un buen puñito. Por qué. Nada más. Qué difícil. Dios mío, nada más esto, chicos. Vean nada más, joder. Vamos a ponerle esta cabrita para que se vea mejor. Vean nada más. Vamos a ponerle el preciado polvo de Takis Fuego. Vamos a ponerle más. Otra cucharadita. Y otra más. ¿Qué les gustaría que hiciera? La botana más grande de Takis Fuego. O de los productos Fuego que han visto en su vida. Dejen unos comentarios si les gustaría. Vamos a agarrar la salecita que está acá abajo. Y le echamos un puñito. Y le echamos los paquitos. Y le vamos a echar el limón. Vean el tamaño de estos limones. No les miento. Miren mi cara, el limón. Mi cara, el limón. Acá hay otro. Creo que este es el más grande. Y eso. Y aquí tengo el oro verde. Ya me duele la mano de tanto exprimir los limones. A ver si tengo por ahí exprimidas. Vamos a echarle más. Vamos a exprimir así. Aquí están granísimos estos limones. No les miento. Vamos a echarle otro. Eso me echa. Uno más. Y ya después de esto me voy a poner a dieta. Porque me guardé mucho. Vean este, chicos. Se lo voy a enseñar. Vean esta bestialidad, chicos. ¿A poco no? Mira. Esto, chicos. Esto se prueba con la mano. ¿Cómo no? Quedó. Quedó. Algo tan. ¡Gracias. Gracias por ver el video.